Ese es el doblete, ese no es Marcelo todavía, se le dieron las cosas, pero en el partido clave para decidir y darle esa ventaja a Tigres, le tendrían las piernas. Si Marcelo Flores hubiera sido un poco más perfeccionista en ese tipo de decisiones que se tenían que tomar, por ejemplo, la que falla, que le pone la pelota a modo correrán para empujarla y la tira tan, tan, tan querido, por así decirlo, que el portero, ándale suave era la palabra, alcanzó a llegar y probablemente para la foto quedó espectacular, para el del Columbus, pero era una jugada con un gol cantadísimo, el rebote que le queda también que se la da Guiñac, es un fuera de lugar muy tonto, pero porque estaba descontentradísimo. No, 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 perdónalo, es que me veo mucha risa que hasta Guiñá le pega así como, mete la bola así, Marcelo, por favor, vienes de Inglaterra Marcelo, no vienes de la Tocubaya ni de la Viña Olímpica, por Dios. Pero es que si hubiera sido bueno Marcelo Flores, si hubiera sido ese dios de hace dos semanas, seguirían en Londres jugando con el Arsenal, vaya, seguirían la Premier jugando o teniendo más oportunidades en Europa tanto así que ese tipo de inseguridades en el momento de definir de concretar pues le cobró factura y en Europa se cerró la puerta y ahora es volver a empezar acá con Tigres, pero si lo que es Marcelo Flores sinceramente yo no tengo nada en contra de él, es un buen jugador está aportando al equipo de Tigres está aportando más que un Córdoba más que un Lainez, más que un Brunette y más que un Gorriarán, eso si no se los voy a discutir, Marcelo Flores ahorita es de los mejorcitos que tiene Tigres, pero si esa toma de decisiones tienen que tienen que pulirlas y detallarlas demasiado porque si esos errores fueron muy muy groseros tanto así que por Marcelo Flores le costó la serie, no fue Iñac, no fue Pizarro fueron esas malas decisiones que se tomaron dentro de la cancha y luego deja tú, ya le estamos dando también los medios de comunicación inventando o magnificando una relación de Iñac con Marcelo ¿por qué? porque, ah, es que el otro día cuando dio un mal partido Iñac fue el único que lo consoló ah, es que ahora que fue un doblete, al primero que felicitó que fue a abrazar fue Iñac porque es su mentor pura mentada es lo que está pasando no sé, pero él tiene que tomar esa responsabilidad que tiene él tiene que entender que es un muchacho pero tiene que crecer tiene que demostrar y ahorita por eso te digo para mí esos dos goles del otro día cuando ya lo estaban teniendo como un Dios es un chiripazo de un día que no te lo pudo sostener y que en un partido muy difícil porque con un bus traía un trabajo colectivo mejor que el tuyo no pudiste sobresalir aunque tuviste las oportunidades ni tuviste la capacidad de tomar una buena decisión por eso te digo a mí se me queda muy marcado esa jugada con Iñac mete la bola ya ni viendo la portería así le pega bueno pues hasta le hace la seña ¿verdad? y Marcelo si estás que ahí escóndete es más pide tu cambio y vete el vestidor pero fíjate el reflejo que vemos del juego del martes de Marcelo Flores es un reflejo de varios jugadores de Tigres también porque este cambio generacional este rejuvenecimiento en el plantel Córdoba ¿cuántas veces nos ha demostrado que puede ser el mejor jugador mexicano de la liga? ¿y cuántas veces se nos ha desinflado? Gorriarán era el mejor mediocampista de contención ofensivo de la liga con Santos se desinfló en Tigres Bruneta el mejor asistidor el mejor jugador de la liga la temporada pasada se desinfló en Tigres Purata que es el central canterano que está en su segunda oportunidad en Tigres después de hacer muy buenos partidos en la MLS se desinfló en Tigres Purata te das cuenta que es como tu nuevo palmera Rivas pero en Guapo a recuenta la misma cosa canterano pero pues les falta esa galleta Nico Ibañez lo vemos en una zona de confort ¿a poco este fue el mejor el mejor goleador de la liga hace un año dos años un año sí que estaba en plenitud pero algo está pasando al final ¿en qué vamos a acabar? lo que habíamos dicho vas a terminar buscando otro entrenador porque ahorita digo obviamente Tigres para mí tiene un buen plantel le están faltando dos jugadores si acaso dos o tres y no más pero en el grueso del plantel yo creo que está bien salvo de los años de Guiñac los años de Nahuel había gente que estaba culpando a Carlos Felipe Rodríguez de la eliminación dices no no te pases de la ensa no tiene nada que ver hizo buenos partidos pero ya sabes que los penales son un volado y yo creo que es el menos culpable en esta parte pero tiene mucho que seguir trabajando Siboldi y fíjate con todo esto y bueno entonces quedan unos minutos para mí Lalo y alguna vez se lo comentaba una persona cuando fue antes del título de Tigres en el BBVA en el estadio Tigres hoy tiene una gran oportunidad para hacer otra página de su historia estás llegando en el peor momento vas a la casa de tu acérrimo rival tu rival viene de ganarle a Messi y a Miami está en su punto más alto si los jugadores de Tigres no pueden tener esta parte salir a romperse la mamá y hacerle la maldad a rayados ya mejor corran a Siboldi el lunes pero yo creo que la motivación de este partido más allá de lo que hizo rayados es que Tigres puede ser una paginita más de su historia porque te vas a poder adornar diciendo le ganaron a Messi pero nosotros le ganamos a usted y sabes que eso le gusta a la raza entonces Tigres para mí llega con ventaja a este partido en lo anímico para mí ellos pueden sacar muchísimo provecho de eso fíjate que hablando de de tribunas hoy es un día importante para Monterrey porque si llegas a perder contra Tigres y acabas de decir unas palabras muy muy claves para mí si se va a minimizar el triunfo contra Miami si hoy gana Tigres se va a minimizar mucho el marcador por el papelón que hizo Tigres entre semana por el cómo rayados venció a Miami pero normalmente el clásico regio en este duelo de porras en este duelo de aficionados pues si si va a distorsionarse un poquito el diálogo y el 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 cómo se pintaron las cosas entre semana y la otra va a decir tres días tuvieron la diesta tres días la motivación puede ser para Tigres si la sabe canalizar Siboldi Tigres te puede dar un partidazo y aguarre la fiesta a Monterrey y para Monterrey pues esto va a ser como decíamos antes el partido como para pelearte con un borracho si le ganas pues qué chiste le ganaste el de Messi y si pierdes el borracho te ganó entonces pues bueno para mí la ventaja la tiene Tigres y ahorita iremos platicando también un poquito más sobre ese tema pero bueno alineación de Tigres qué es lo que esperas tú para este partido quién puede estar a quién pondrías fíjate en la central siento que va a regresar a Pizarro a la central con no sé si con Samir pero pinta todo para que sea Pizarro Samir la central desde hoy de Tigres por los costados Angulo Aquino por las laterales en la media de contención Carioca regresa después de no haber estado también entre semana por sus partidos de suspensión pero si Carioca en la contención con pues creo que acompañado de Borgerán adelante de ellos Bruneta por los costados por un lado Marcelo Flores que pues ha sido titular por izquierda Guiñac siendo el referente del ataque y aquí la duda es quién quién vas a poner por derecha aquí tienes disponible pues pudiera ser Córdoba te está o sea en teoría está siendo el revulsivo de Siboldi Diego Lainez pudiese ser que juegue en esa zona tienes a Quiñones y pues es lo que tiene disponible Robert de Siboldi pero de esos tres que te acabo de comentar no me termina en convencer ninguno hay que ir con Córdoba y decir oye cómo andas de ganas para jugar hoy cómo es si crees que hay chance posibilidad o si no pues van a contemplarte mejor evítame la pena vamos al siguiente corte de Fórmula Deportes Monterrey y regresamos y regresamos y regresamos Gracias.